Música Hey hola que tal mijos como estan mi gine les saluda su amigo el pressing Son ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo video mas de Free Fire Volvemos con las novedades muchachos que tenemos para este día de hoy Pues simplemente tenemos chicos novedades de la proxima oro royale También tenemos novedades de la proxima arma royale Que va a estar llegando simplemente creo que en unos cuantos días nada mas chicos Así que nada pues simplemente no te puedes perder este video compañero Porque esta bien epico compañeros estas skins que estan muy muy buenas y muy chetas por cierto Así que nada compañero pues simplemente voy dejando tu buen pedazo de like compañero Suscribiéndote al canal si no estas suscrito Porque simplemente no hago tan largo este video Porque vamos a comenzar Y estamos de regreso chicos ya con el video y las novedades Bueno vamos a empezar viendo chicos cual sera la proxima oro royale Si compañeros como lo escuchan la proxima oro royale chicos Y pues simplemente se han filtrado los banners muchachos De esta skin que estan viendo aqui De esta skin toxica que esta muy epica Que esta skin es de la oro royale pues Galena creo que se esta luciendo Porque esta muy muy buenas estas skins chicos Me deja sin palabras Por fin una skin buena en oro royale Ustedes crean que sea esta de aqui muchachos Porque tambien quiero contarles algo Se ha filtrado un nuevo banner chicos En la region de Tailandia como oro royale Y es nada mas y nada menos que la skin femenina Ya saben que Galena simplemente Para nosotros sabe meter lo que chicos La skin femenina Así que simplemente pues no sabemos aun bien Si sera masculina o femenina Pero estas dos serian chicos Las candidatas a la oro royale Para nuestra region de Hila Tan Ahora que tambien hay rumores chicos Que dicen que por ahí que la skin femenina Puede ser chicos el intercambio de token FC chicos Un skin gratis solamente puede intercambiar Con esos tokencitos rojitos Que Galena sabe dar chicos Gratis Así que nada pues puede ser Como tambien no puede ser muchachos Esto simplemente es rumores O puede ser que la skin femenina Sea la oro royale O la skin masculina Pero como digo chicos Una de estas dos seria la proxima oro royale Ahora pasemos chicos A la arma royale Que estaria llegando Con esta nueva actualizacion también Y por el evento Crono Es ese evento que se va a venir a Free Fire Chicos con el nuevo personaje Y todo eso Pues simplemente seria esta arma de aqui chicos Ya saben que esta arma vendria con el nuevo evento Así que pues esta filtrando Que este de aqui Podria ser la proxima arma royale Ustedes que opinan O que piensan al respeto chicos Ya que esta hermosa AUG Sirvenética Perdón Esta muy muy buena Esta buena chicos Me gusta mucho el diseño De esta arma Con ese tema Así de sirvenético O robot Chicos Esta fabulosa Esta arma Seria creo la primera skin Del AUG Bueno si me equivoco Pues simplemente muchachos Corréganme en los comentarios Porque como ustedes saben No soy perfecto Crash No soy perfecto También me equivoco Y mucho y mucho Así mucho me equivoco Así que pues simplemente nada chicos Esto es la novedad que tenemos Para el día de hoy Espero que este video Tan cortito te haya gustado Y si te ha gustado así Pues ve dejando tu buen pedazo De un like compañero Y suscribete al canal Crash Y conmigo estará hasta la próxima Si Dios lo permite chicos Bye bye